hola bienvenidos como estáis espero que estéis muy muy bien estamos nuevamente con un vídeo de poker legend y en esta ocasión vamos a continuar la aventura en modo elite vamos a ir concretamente a sear world cabin y nos lo vamos a pasar voy a ver el team que tengo más que nada sobre todo el orden ya decía yo vamos a ver este orden me va a valer cerramos y vamos a empezar desde el piso número uno ya sabéis que los modos élite tienen menos piso y ya sabéis que una vez que completemos este modo élite se nos abre la nueva zona donde podemos ir consiguiendo los objetos para desbloquear la segunda skill pasiva de nuestros pokémon que añadieron en la última o en la en la última no en la anterior actualización añadieron la segunda aquí pasiva ya sabéis esa esquina en la que por ejemplo en que le di todo el mundo la de speed 3 pues ahora podemos ponerle pues la de dodge que le de digamos más evasión en el equipo o podemos ponerle la de play and body que sería bastante útil que vaya a impedir que no pues sea el celebí que me he confundido sea pues dormido paralizado etcétera cualquier estado que altere que nos pueda curar al equipo bien aquí está segunda fase completada me he estado dedicando unos días pues a obtener digamos poder y voy avanzando en el siguiente vídeo voy a explicar con un par de ejemplos porque ya la naturaleza de los pokémon en sí no es ya tan importante la diferencia mínima y esa diferencia pues se solventan con cosas que han añadido en las actualizaciones los dos ejemplos van a ser un pokémon uno con la naturaleza suya digamos la perfecta vale y otro con una naturaleza que no nos hubiéramos quedado tiempo atrás con ella porque entonces si marcaban las diferencias pero eso va a ser para el siguiente vídeo en este lo que vamos a hacer pues es pasarnos este modo élite para poder avanzar al siguiente y así puedes poder acceder digamos cuanto antes a ese nuevo modo donde vamos a poder desbloquear las nuevas y pasivas la esa segunda skill que nos va a ser bastante útil para nuestro team y por supuesto va a hacer que sea más poderoso vamos a terminar yo creo que algunos van a caer solos vale pues vamos a darle al persian con celibia y cae uno solo y veis ya solo queda persian que va a caer con arceus para evitar lo que le ha pasado origin que ogre pues utilizáis si veis que es necesario pues la habilidad de celibia para evitar que los confundan es bastante útil así pues no nos pegaremos a nosotros mismos y tendremos eso que nos ahorraremos vamos a pegarle ahí a los dos van a caer perfectos es un ataque doble de este de tipo agua el único que hay individual es el grande bueno y el de hielo también pero concretamente ese ataque de agua de origen que ogre pues afecta a todos los pokémon rivales con lo cual es bastante útil vamos como siempre subimos el tirón pues el ataque de todo nuestro equipo y vamos a como dije a darle con volvemos a hacer lo mismo ahora activamos esto también y aunque no sea necesario pues con ese caer ahí lo tenemos como ven no es demasiado complicado continuamos vamos ya por la tangente número 7 si lleváis el equipo digamos con más o menos poder este equipo digamos titular lo único que voy variando según vaya necesitando pues es el tipo de arceus es lo único que varió y el único que tiene los breas todos los breas sacados del momento vale estoy guardando piedras el único que tiene todos los breas sacados que me interesan y que pues le he elevado las estadísticas es el líder y los demás tienen algunos breas sacados pero no he elevado ninguna de sus estadísticas aún hasta que no le saque los breas que me faltan a Zeus por ejemplo me falta en el ataque especial y a origen que ogre pues me falta sacarle la defensa física y una vez que consiga su brea pues ya si elevaré las estadísticas mientras tanto no lo hago se puede hacer pero voy guardando la tarjeta le subo a celibes y le voy subiendo de vez en cuando intentando siempre que la velocidad quede por encima tanto de Kyogre como de Arceus para que siempre su primer ataque ese ataque que hace que sean inmunes a muchas cosas mis Pokémon pues sea el primero que se ejecute como veis siempre empieza a celibio aunque no empiezo con el ataque que digo pero sería interesante ahora vamos ahí a defendernos un poquito y ahora pues acabaremos con ese Kangaskar perfecto ahora como veis la ruleta pues está dando 599 gemas exactas a todo el mundo en la primera tirada es decir en la tirada aquí en la tirada gratuita en lo que es la ruleta está dando 599 luego ya pues lo que carguéis pues variará de opciones según el número de tirada eso está digamos preprogramado que no me salía la palabra es decir según la tirada que hagáis pues en la primera tirada pues os llevaréis 599 a lo mejor en la segunda os llevaréis 799 y ya a partir de ahí pues irá variando entre todas las cantidades que haya en la ruleta la han puesto digamos a poner lo que es fija es random cuando son piezas cuando son sal de Pokémon o cuando digamos son cofres o cualquier otro premio que no sea diamantes ahí sí es que totalmente random es decir va a depender de la suerte de las tiradas después en lo que son diamantes como tipo creo que tiene está totalmente predefinido que depende de las tiradas que hagamos pues así nos va a ir dando el premio por supuesto la gratuita para todo el mundo siempre va a ser la misma en este caso hoy son 599 gemas exactas y ya vamos como veis por la penúltima de las fases de este modo y ya estamos un poco más cerca de desbloquear lo que sería ese nuevo modo donde podremos obtener los objetos para tener esa segunda skill pasiva desbloqueada vamos a pegarle ahí a persian nos acaba de congelar a origen que obre pero no pasa nada el ataque de arceus pues ha acabado ahí perfecto ya solo queda ese regio que va a caer y ya estamos en la última fase también aprovecho para decir que va a haber una actualización bastante interesante y es interesante que vayáis jugando sobre todo los que no sois todas las gemas posibles porque no se sabe exactamente cuándo va a ser pues que vayáis jugando esas gemas todas las que podáis y sobre todo me refiero a los jugadores free vale a los que no podéis o no queréis que son las dos formas echarle dinero al juego vayáis guardando todas las posibles para pues haceros con uno de estos nuevos pokemon que seguro van a ir sacando eventos de estos pokemon pues cada dos o tres días irán cambiando por consumición de diamantes o incluso por consumición de vitalidad y también a lo mejor puede aparecer en el en donde yo le damos a zonas safari donde podemos capturar a los pokemon aquí tenemos una zona pues 100 diamantes más y el segundo por completarlo con todas las estrellas pues 200 diamantes más son unos 300 ya van quedando tres zonas para ya iré completando esas tres zonas ahora hemos conseguido una más y también pues recogimos el premio por haber consumido vitalidad ya la próxima sería de 800 que a lo mejor también la puedo conseguir y están dando piezas de hirachi y están dando piezas de meloeta ambos son pokemon bastante interesante por supuesto tenéis las personalidades de estos pokemon en vídeos anteriores que he hecho bien pues hasta aquí este vídeo de pokelán legend espero que os guste espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Bye.